qué tal mis amigos les habla su pana su ñaño su amigo el handyman hazlo tú aquí en esta ocasión estamos aplicando nuestro waterproof o el contra el agua en nuestra bañera es muy importante amigos aplicar el waterproof en las paredes y el piso de nuestra bañera así evitamos si hay una filtración no va a pasar amigos va a quedar bien impermeabilizado esto y es la forma que hacemos para garantizar nuestro trabajo entonces muy importante hacer de esta forma también vamos a aplicar la membrana en las esquinas para que quede bien sellado todo entonces también hacemos en la parte de afuera del piso también aplicamos el waterproof en la parte plana y también seis pulgadas en las paredes si tenemos filtración como les digo no va a pasar entonces luego de eso ponemos nuestro piso y también hacemos nuestras paredes completamente miren así nos va quedando este tipo de trabajo entonces amigos es la forma que hacemos y en youtube vamos a seguir dando vídeos cómo se hace este tipo de trabajos paso a paso entonces mira aquí casi estamos terminando todavía faltan muchos detalles más para acabar completamente espero que les guste mis amigos y nos vemos en el siguiente vídeo cuídense